Ya. Antes de comenzar la clase, vamos a llamar la lista. A ver, Castillo Ordóñez, Susana, ¿se encuentra? Falto. Sigamos. Eh, Ariana Guillén Robles. Presente. Ya. Permítanme. Sí. Un momento. Ya está. Sigamos. Eh, Pilco, Mamani, Aldair. Aldair, Pilco, Mamani, ¿se encuentra? No. Eh, Adriano, José, Rojas, Quiroz, ¿está? Rosas. Rosas, profesor. Rosas, ahí está. Rosas, ¿está? Rosas, con cita. Adriano, José, Rosas, Quiroz, ¿se encuentra o no? ¿Asistió o no? Sí, ah, ah, profesor. Ok. Jair Bautista Chira. Matías, Yared, Esquivel, Santa María. Presente, profesor. Es Matías Eguizábal, Santa María, Yared. Matías. Ah, ok. Eguizábal. Después tenemos al señor Matías Leónel Gálvez Hinojosa. Presente. Sigamos. Christopher Ramírez. Presente, profesor. Eh, Jonás Reyes. Presente, profesor. Alarcón Tarazona Diego. Un momento. Cárdenas, perdón. Macy Alba Cárdenas. Sigamos. Eh, Naomi. Presente, profesor. Tú eres Naomi Bujaico, ¿verdad? Sí, profesor Naomi Bujaico Quispe. Ok. Sigamos. Ruth Victoria Bravo Toscano. Naomi, eh, no, ya la llamamos a la señorita Naomi. Disculpa, ya. Eh, 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 meisi Alba Cárdenas. Profesor, ella ya no estudia acá, ella está en quinta de primaria. Ah, ok, ok, ok. Diego, bueno, Diego Alarcón Tarazona. Profesor, yo le, yo le he agregado, le he enviado tres mensajes. No te preocupes. Eh, Bautista Matías de la Cruz. O Matías de la Cruz Bautista. Sigamos. Ana, Mancilla, Llano. Llano. Presente. Excelente. Llano. Llano. Jaimito. Es, a ver, es Llano con N o con M de mamá. Con M. Ok, lo entiendo, vamos a cambiarte, ¿ah? Profesor, gracias. Ya está, no hay problema. Jaimito. Eh, Romero Solano. Kiara Rosa Sainz. Cris Natsumi Vidal Baltazar. Romero Solano sí está, profesor, sino que no tiene audio, creo, no, no tiene micrófono. Romero Solano sí está, Jaime. Ah, ya, vamos a colocar. Sigamos. Eh, Cris Natsumi Vidal Baltazar. Nicolás Fernández Dávila Miranda. Profesor presente. Profesor, estoy ingresando por otro dispositivo. No hay problema. No hay problema. No hay problema, ¿ya? Ok. Nombres, Nicolás, Aarón. Tengo dos nombres, Nicolás, Aarón, Miranda, Fernández, Dávila. Ok. Vamos a abrir, ¿verdad? Ya está. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Eh, Heidi Ramero Benítez. Presente, profesor, es Jade. Es Jade, Jade, ya. Sí. Dana Valentina Guido Llanos. Presente. Sigamos. Héctor López Rodríguez. Presente, profesor. Presente. Benjur Lozano Laportilla. Presente. Sobeida Palomares Carhuamaca. Presente, profesor. Ok. Yanela Nicole Robles Llanos. Presente, profesor. Dayana Ayala González. Rodrigo Matías Huayna Pomas Pérez. Presente, profesor. Astrid Ríos Poma. Mía Fernanda Rojas Arteaga. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? No hay. Ok. No me ha mandado nada, Pati. No me ha mandado absolutamente nada. A ver, chicos, sigamos, ya. Sigamos. Promotor, disculpe, su micro está. Ya está, ya lo desactivé. Ya. Sigamos. Chicos, empezamos con la clase. Empezamos con la clase el día de hoy. Profesor, ¿cuál es la clase el día de hoy? ¿Han revisado su hojita? ¿Alguno de ustedes? Yo sí, profesor. Es la latitud. La latitud. La latitud. Incluso. Claro. La latitud. La latitud. Ok. A ver, te voy a preguntar este... Dana Guido Llanos. ¿Revisaste la hojita? Sí, profesor. ¿Qué te parece? Fácil, sencillo, complicado. Un poco complicado. Un poco. Complicado. Levanten las manitos a quienes le parece complicada la clase. Solo levántelo en el Zoom. ¿Ya? No diga yo, solo levántelo en el Zoom. A ver, tenemos más chicos que quieren entrar. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Eh, profesor, yo no tengo las hojas, mamá se lo ha ido a imprimirlas. Ah, no te preocupes. Ya. A ver, profesor, ¿cuál es el tema de la clase del día de hoy? Me parece complicado. Ya, mira, el tema de la latitud. Profesor, ¿es complicado o no? No es complicado. Es uno de los temas más fáciles que te puedes encontrar en la vida. Profesor, necesito la hoja para entender ahorita. No. Te voy a explicar qué es la latitud. Con un simple, tengo más diapositivas. Profesor, a mí no me ha llamado. A ver, ¿Quién es usted, señor? ¿Cuál es su nombre? Ismael Ugarte. Ismael Ugarte. Nombre completo y apellido completo, por favor. Nombre completo o apellido completo. Póngalo en el chat para considerarlo. ¿Ok? Póngalo en el chat. ¿Ya? A ver, sigamos. Profesor. Profesor, el chat está deshabilitado. A ver, déjame habilitarlo, déjame habilitarlo, déjame habilitarlo. Nadie eso del anfitrión. Ya, todos en público. Pueden poner ahí los que no he llamado y los que recién se han incorporado, pueden poner presente más su nombre y su apellido completo, ¿No? Ya, chicos. A ver, sigamos. Profesor, el tema del día de hoy es la latitud. Me parece complicado. No, no es complicado, chicos. Es el tema más fácil que han podido tener. Profesor, ¿Qué necesitamos para aprenderlo? Mira, lo único que necesitan para aprender la latitud, si no tienes la hoja a la mano, es esta imagen. Profesor, esta imagen nada más. Sí, hay más imágenes, por supuesto, pero vamos a tocar solo esta imagen por ahora. Profesor, ¿Qué es la latitud? Mira, esta redondez, esta hermosura que ves acá, se llama, ¿Cómo se llama? Tierra. Planeta Tierra. Planeta Tierra. El planeta Tierra. Excelente, excelente, señores. El cuarto planeta. El tercer planeta respecto al Sol, ¿No? Esto que ven acá es el planeta Tierra. Profesor, es sencillo. Ya, pero profesor, ¿Qué es la latitud? Usted me ha dicho que es fácil, me lo ha prometido, yo confío en usted, profesor. Mira, quiero que prestez atención acá. Esta línea que ves acá, esta línea de acá es una línea imaginaria, ¿Ya? Profesor, ¿Qué? Que realmente el planeta Tierra no está recorrido por una línea así que la parte por la cintura. No, es una línea imaginaria. Profesor, ¿Cómo se llama? La vamos a estudiar el día de hoy. Esta línea que ves acá, la vamos a estudiar más adelante, pero te voy adelantando. Esta es una línea imaginaria. Esta se llama el Ecuador terrestre. Es una línea netamente imaginaria, ¿Ya? Es decir, que si tú sales al espacio, no vas a ver esta línea, ¿No? ¿Por qué? Porque la humanidad la imagina. ¿Para qué? Ahorita te voy a explicar para qué lo hace. ¿Ya? Mira, a esta línea se la llama el Ecuador terrestre. Quiero que me escuches. Esta línea define una latitud. ¿Qué es la latitud, profesor? La latitud es la distancia que hay. Tú te puedes ubicar acá, en Centroamérica. ¿Qué es la latitud? La latitud es la distancia que hay entre un punto y esta línea que ves acá. Esta línea imaginaria llamada el Ecuador terrestre. Ejemplo, si tú estás acá, en España, ¿Cuánto sería tu latitud hacia acá? Al Ecuador terrestre. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Ya? Sigamos, 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 ya. Sigamos hablando. ¿Ya? Profesor, entonces, esta línea de acá es el Ecuador terrestre. Sí, el Ecuador terrestre establece la latitud. Profesor, ¿Qué era la latitud? Es la distancia que hay entre donde estás tú. Puedes estar en Inglaterra, mira, puedes estar acá en Estados Unidos, puedes estar en África, puedes estar en Brasil, puedes estar acá en Perú. ¿Qué es la latitud? Es la distancia que hay entre donde estás tú, sea en cualquier parte del mundo, acá arriba o acá abajo, y la línea llamada Ecuador terrestre. Eso es la latitud, es la distancia que hay entre el punto en el que estás y el Ecuador terrestre, que es esta línea imaginaria que ves acá. ¿Ya? Profesor, ¿Es eso nada más? Sí, la latitud es esa. Profesor, yo en mi hoja veo más cosas, en mi hoja veo, veo grados, veo, veo, este, veo países. Sí, no te preocupes, ahorita lo vamos a tocar. Pero lo esencial para la clase del día de hoy es que tú entiendas qué es la latitud. Y latitud es la distancia que hay entre un punto de la tierra, mira, puede ser acá arriba, puede ser acá abajo, ¿No? La latitud es la distancia que hay entre un punto de la tierra, sea norte o sea sur, ¿No? Hacia el Ecuador terrestre. Esa es, ya, esa es la latitud. Es el único tema del día de hoy, así de fácil, así de simple. Tú sabes qué es la latitud, dos puntos, latitud es la distancia que hay entre un punto de la tierra y esto que ves, el Ecuador terrestre, y ya tienes el 50% de la clase dominada, así de simple, ¿Ya? Profesor, avancemos, avancemos. Profesor, entonces, hay una línea imaginaria que le da la vuelta a la tierra, imaginariamente, por supuesto, ¿No? Que se llama Ecuador terrestre. Sí. Profesor, ¿Qué importancia tiene el Ecuador terrestre? Bueno, te voy adelantando, como te digo, la clase del día de hoy no es sobre el Ecuador terrestre, la clase del día de hoy es sobre la latitud, pero te voy a adelantar, porque el Ecuador terrestre lo vamos a tocar, ¿Ya? Tú sabes que la tierra gira, tú sabes que la tierra gira alrededor del sol, y la tierra, mira, mira, gira así, gira inclinadita, ¿No? Por acá, por acá, por acá. ¿Por qué por eso huevo? Porque la tierra no es completamente redonda. Además también porque. No es una estera perfecta. Además. No, parece un óvalo, no una. Claro, claro. Además porque parece eso, porque yo he alargado la imagen, no es que la tierra sea así, no te preocupes, ¿Ya? No es que la tierra sea así. Sí, pero no es así, profesor, la tierra no es una esfera perfecta, ¿No? No es una esfera perfecta, además se ve así porque yo alargué la imagen, nada más. Ya, mira, quiero que veas esto, te voy adelantando esta información, la tierra gira de costadito, el sol le da a la tierra sus rayos, sus rayos solares, ¿Dónde le da sus rayos solares? Acá, en toda esta zona de acá, ¿Ya? En todo el ecuador terrestre, el sol es donde más energía le da a la tierra, ¿Ya? Profesor, ¿Cómo le da los rayos solares al sol? Ah, perdón, al planeta Tierra, le da de esta manera, le da en todo, en todo el ecuador terrestre que has visto acá atrás, ¿No? Profesor, ¿El ecuador terrestre establece las latitudes? Sí. Profesor, ¿Cómo? Mira, es lo más sencillo del mundo. Vamos a irnos a otra imagen, ¿No? Profesor, yo no tengo mi hoja, esta imagen te basta para entender. Latitud, quiero que veas esto de acá. Esto es el ecuador terrestre, la imagen que has visto en línea roja, acá lo llevamos ya a una manera más plana, mira, esto es el ecuador terrestre. El ecuador terrestre establece las latitudes, ¿Ya? Profesor, el ecuador terrestre es una línea imaginaria, por supuesto. El ecuador terrestre, por profesor, mire, tiene un valor, sí, tiene un valor. ¿Cuál es el valor del ecuador terrestre? ¿No? El valor que tiene es el valor de cero grados. Entonces, la latitud del ecuador terrestre es cero, ¿Ya? Es cero, ¿Ya? Profesor, un momento, ¿Qué era latitud? Latitud es la distancia que hay desde un punto de la superficie de la Tierra, ¿No? Hasta el ecuador terrestre, ¿Ya? Entonces, imaginemos, si tú estás ubicado en la misma línea ecuatorial, ¿No? En el mismo ecuador terrestre, imaginemos, tú vives en el propio país de Ecuador, ¿Cuál sería tu latitud? ¿A cuánta distancia estarías del ecuador? ¿A cuánta? Tú estás en el país llamado Ecuador, viviendo, imaginemos, ¿Cuál sería tu latitud? ¿Cuál sería? Recuerda que la latitud es la distancia que hay entre, perdón, es la distancia que hay hasta llegar al ecuador terrestre. El ecuador terrestre es esta línea, que es una línea imaginaria. Si tú vives en el país de Ecuador, ¿Cuál es tu latitud? ¿Cuál es tu distancia hacia la línea imaginaria llamada ecuador terrestre? ¿Cuál? ¿Cero grados? Cero. Excelente, profesor, profesor, un momento. Un momento, profesor, ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué cero? Ya, vamos a explicar. Recuerda que esta es una línea imaginaria llamada línea ecuatorial, o también le puedes llamar ecuador terrestre. Esta es una línea imaginaria, no es el país, es una línea imaginaria que atraviesa el país llamado Ecuador, es cierto, pero mira, 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 también atraviesa otro país, por acá está Colombia, por acá está Venezuela, por acá está Brasil, acá está Perú. Profesor, si esta es una línea imaginaria llamada el Ecuador terrestre, o línea imaginaria, o línea ecuatorial. Profesor, yo veo acá claramente que esto vale cero, mire, el Ecuador terrestre vale cero. Si usted, profesor, me pregunta, me pregunta, ¿Cuánto es la latitud del país llamado Ecuador, que es atravesado, y estoy viendo que el mapa atraviesa el Ecuador, que el mapa, estoy viendo en el mapa que la línea ecuatorial atraviesa el país de Ecuador, no? Si usted me pregunta, ¿Cuánto es la latitud de Ecuador? Yo voy a decir que es cero. ¿Sabe por qué, profesor? Porque mire, ¿Qué es la latitud? Es la distancia que hay desde un punto terrestre, ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia esta línea, hacia hasta la línea ecuatorial, hacia la línea ecuatorial, ¿Ya? Profesor, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo puntual. Profesor, yo me voy acá, Estados Unidos, mire, profesor, mire, 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 Estados Unidos tiene acá, tiene un valor, esto, esto que veo acá, esto que veo acá, es una latitud. El Ecuador terrestre, como latitud, vale cero, pero mira, cuando va subiendo, hay más latitudes. Si yo voy acá, profesor, me doy cuenta, mire, que Estados Unidos tiene una latitud, ¿Qué latitud es? ¿Qué número? 30 grados. Es 30 grados. Profesor, si usted me pregunta, ¿No? Si usted hace esta pregunta tan sencilla, ¿Cuánto es la latitud de Estados Unidos respecto al ecuador terrestre? ¿Cuál sería tu respuesta? 30 grados. 30 grados. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué profesor? Porque la distancia, porque tú dirías, la distancia en grados hacia el ecuador terrestre es 30, esa es su latitud. ¿Por qué? Porque la latitud es la distancia que hay desde un punto de la tierra hacia, ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? ¿Hacia el país llamado Ecuador? No. No, no, claro que no. Hacia la línea ecuatorial, o si quieres llamarle. Ecuatorial. O si quieres llamarle. Ecuador terrestre. Excelente, ¿No? Profesor, ¿Tiene otro nombre esta línea o esta latitud que vale cero? Sí, tiene otros nombres, pero no vamos a hablar de esos nombres el día de hoy. Profesor, ya, ya estoy entendiendo. Si yo me voy más arriba, profesor, yo me voy acá, ¿Arriba de Estados Unidos? ¿Qué país está? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Tiene como bandera. Rusia. La bandera, la bandera del país que está arriba de Estados Unidos se parece a la bandera peruana, pero. Canadá. Canadá, Canadá, Canadá. Excelente. Canadá, Canadá. Canadá. Canadá es crecida, lo que tiene una hojita. Claro, ¿No? Excelente, chicos, son lo máximo. A ver. La hojita de otoño y la bandera de Perú. Claro, no, profesor, pero esa hoja, esa hoja, esa hoja se llama hoja de maple, sí, se llama hoja de maple, son los máximos, chicos, ¿Ya? A ver, sigamos, 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 sigamos. Eh, a ver, profesor, ya voy entendiendo, mire, eh, la línea ecuatorial vale cero, cero, o sea, ese es su valor, esa es su latitud, cero, ¿No? Para arriba va subiendo, no, supongo que acá hay diez grados, acá hay veinte grados, acá hay treinta, acá hay cuarenta, acá hay cincuenta, acá hay sesenta, setenta, ochenta, hasta llegar a noventa, ya, ya lo entiendo. Por eso, si yo estoy en Canadá, ¿Cuál es mi latitud respecto al ecuador terrestre? ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto? Estás en Canadá. Sesenta grados, sesenta grados. Sesenta. 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 No, sesenta. Sesenta. Podríamos decir que Canadá tiene una latitud de sesenta, ¿Respecto a quién? Respecto al ecuador o ecuatoriano, ¿Ya? Ecuador terrestre. Claro, claro, ¿No? Chicos, son lo máximo para poder seguir y ver más casos, y ver, y ver completamente cómo se divide toda la latitud, porque ahorita estamos, ahorita ya tienes el setenta por ciento de la clase en tu bolsillo, así de fácil es la clase, ¿Ya? Ahora vamos a chequear más, vamos a ver más, este, observar más ejemplos, pero antes, a ver, necesito, vamos a agarrar a un jovencito, a ver, el señor Christopher Ramírez, alo Christopher, buenos días, ¿Me escuchas? No, bueno. Sesenta, profesor. Christopher, ¿Qué tal? Buenos días, Christopher. Christopher, hazme el favor y puedes leer ese párrafo que está ahí. La latitud es la distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al Ecuador, contada por los grados de su meridiano, esta se mide en grados entre ceo y noventa grados. Ya, excelente, excelente, ¿Ya? Profesor, ¿Qué es meridiano? Esto lo vamos a ver más adelante, por ahora no lo tocamos, no nos sirve por ahora, ¿Ya? A ver, profesor, un momento, para yo saber qué es latitud, tengo que también ubicarme en mi propio planeta, ¿Ya? Para tú ubicarte tienes que conocer esto. ¿Tú sabes qué instrumento está en la imagen? ¿Qué instrumento es este? Es una brújula. Una brújula. Una brújula. Esa es una brújula. Brújula. Excelente. Excelente, chicos. Pero tú dirás, profesor, profesor, el tema del día de hoy es latitud. ¿Tiene que ver? Aló, yo estoy, aló, yo estoy lento o alguno de ustedes está lento porque se escuchó como que medio lento, medio lajo. No, no, aquí estamos tocando alt, a, y se prende y se apaga el micro. Ah, ok, ok, ok. A ver. Yo también estuve tocando eso. No hagan eso, no hagan eso, por favor, ¿Ya? Sigamos, chicos. Miren, presten atención. Profesor, el tema del día de hoy, profesor, es la latitud. Yo no entiendo qué hace una brújula, ¿Ya? Miren, chicos, tú tienes que saber ubicarte en el mapa. Si alguna vez te pierdes en el mapa, me refiero, no en el mapa de digital que tienes, ¿No? Tal vez en tu celular o en el internet, sino también en la vida real. Profesor, ¿Cómo me puedo ubicar yo? Primero conociendo qué es el norte, qué es el sur, qué es el oeste y qué es el este. Si alguna vez tienes una brújula en la mano, que es la que ves acá al lado superior derecho, puedes apreciar que la brújula es una aguja imantada, que siempre, siempre señala al norte, siempre señala al norte. Profesor, pero si yo no tengo una brújula y quiero saber los puntos cardinales, o sea, quiero ubicarme, yo me perdí en el desierto y quiero ubicarme, ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, sencillo. ¿Por dónde sale el sol, chicos? Por el norte. Por el norte. Por el norte. ¿Por dónde se oculta el sol? Por el sur. Sur. Por el sur. Oeste. 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 Miren, chicos. Vamos a dejar, vamos a dejar, vamos a dejar de lado, vamos a dejar de lado al sol mejor. Para que mejor te ubiques, para que mejor te ubiques, agarra este mapa. Una pregunta, a ver, Dana Guido, Dana, ¿Tú de qué distrito eres? ¿Aló, Dana? Dana está haciendo sus cosas. Nicolás Miranda, Nicolás, ¿Tú de qué distrito eres? De Lima. De Lima, pero ¿Dónde eres? Chorrillos, Vía El Salvador, Lula. Ah, no, Mango Marca, Mango Marca. Mango Marca. Eh, profesor. O Carlos Azaya. Entiendo, entiendo. Profesor, ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, algo muy sencillo. No vamos a usar la posición del sol, este, para ubicarnos. Vamos a usar algo más sencillo, ¿Ya? Algo más que tiene que ver con el tema. De paso, mira, mira, mira los países que nos va a servir bastante. Mira, si tú estás acá en Lima, tú debes entender que acá, el océano Pacífico, esta zona de acá, siempre es que, siempre es el oeste, ¿Ya? Siempre es el oeste. Tú debes entender que Brasil y Bolivia Bolivia siempre son, ¿El qué? El opuesto al oeste, ¿Qué es? ¿Qué es? Es el este. Este. Profesor, Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿Qué son para mí? Estos son para ti el norte. Norte. Y Chile y Argentina, ¿Qué son para ti? Son el sur. El sur. El sur. Profesor, mi papá está en Argentina. Sur. Ah, entonces tu papá está en un país del norte, que es Argentina, ¿No? ¿Por qué? Porque, perdón, está en un país del sur, que es Argentina, ¿Por eso? ¿Por qué? Porque mira, mira, abajo de nosotros está Chile, que pertenece al sur, al sur de dónde? De Sur América, ¿No? Y pertenece también ahí es donde está tu papá, que es Argentina, que es la parte más sur de nuestro continente. ¿Ya? Profesor, ya sé, entonces el océano Pacífico. El océano Pacífico es oeste. Bueno, depende, si tú eres un brasileño, ¿Dónde estaría Perú? En el oeste. 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 Claro. Si tú eres un africano, ¿Dónde está el continente de América del Sur? En el oeste. En el oeste. En el oeste. En el oeste. Y si tú eres un oeste. En el oeste. En el oeste. En el oeste con ea, con e de enano. Ya, en el este. Este. ¿Ya? A ver, sigamos, chicos, sigamos, sigamos. Presta atención. Ya, presta atención. Dime. ¿Esta clase de qué es? Esta clase es de la latitud. No, diré este, ¿De qué curso es? ¿De CTA o? Ah, ¿Cómo? ¿Qué curso es? De personal social. Castigo para usted, es de personal social. Usted es de personal social. Avanzamos, avanzamos. Profesor, ahora, vamos a ubicarnos de manera mejor. Mira, presta atención a este mapa, que no te asuste, este mapa es sencillo, no es nada del otro mundo, no te asustes, ¿Ya? Quiero que veas este mapita. Mira, este mapa, esta línea de acá, esta línea de acá que ves, esta línea de acá, ¿Ya? Esta línea de acá representa que? Representa el ecuador terrestre, ¿Ya? Esta línea de acá representa al ecuador terrestre, ¿Ya? Y recuerda, es necesario que tú recuerdes que esta latitud, ¿Cuánto vale? Mira, mira, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cero grados. Vale cero grados. Cero grados. Cero grados. Cero grados, ¿Ya? A ver, hay latitud de, mira, conforme vamos avanzando hacia arriba, va subiendo de grado en grado. Un favor, quiero que ignores esto, ignora esto de ciento ochenta, ciento sesenta, estos números de acá arriba, estos cientos, ignóralos. Los cientos de arriba y los cientos de abajo no nos sirven para esta clase, no nos sirven, ignóralos. Solo quédate con esta zona de acá. Esta es la latitud, es el ecuador terrestre, ni ecuatorial, su valor es cero. Subimos. Acá está Panamá, está Colombia, y también atraviesa una parte de Venezuela. ¿Qué latitud tiene? Cero grados. Tiene diez grados. Tiene diez grados. De latitud, vemos acá, todo lo que está arriba de Perú, ¿cómo lo defines? Oeste, este, sur o norte. 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 Profesor, eso quiere decir que el ecuador terrestre tiene dos propiedades, profesor, mire, tiene una latitud de cero grados, que estoy viendo, y también divide al mundo entre norte y... Profesor, esto no lo tengo en la hoja. Norte y sur. Norte y sur. No, yo sé que no lo tienes en la hoja. Esto yo lo he descargado para los ejercicios en clase, porque los ejercicios que te vienen en clase son muy parecidos a esta hoja. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Norte, ya. Bien. Mira, la, el ecuador terrestre, o línea ecuatorial que estás viendo acá, ya, tiene dos propiedades. Tiene la propiedad de valer cero grados, y tiene la propiedad de dividir al mundo entre norte y sur. Entendido, profesor. Profesor, mire, acá veo que Panamá, que Colombia, y que Venezuela tienen una latitud, o sea, una distancia respecto al ecuador terrestre de diez grados. Y es una latitud norte, es una latitud norte de diez grados. Pero mire, 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 profesor, me voy, me voy, me voy, me voy, acá a África, la ignoramos, la ignoramos, ¿ya? Pasamos por acá. Este cachito de acá que ves, este cachito de acá, este cachito, ¿qué país crees que sea? ¿Curco? No, país. País, hijo. Este país, los que tienen un puntito en la frente, ¿sabes cómo se llaman? Un puntito rojo en la frente. No, ¿no te suena? Los que adoran a las vacas, como dioses. ¿Egipto? ¡Egipto! 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 No, este país, este país que ves acá, que es como si fuera un cachito, es el país llamado la India. ¿India? Claro. ¿La India? La India. ¿La India adoran los elefantes, las vacas? Claro que adoran a las vacas, ¿no? A ver. Ah, los elefantes, adoran. Adoran a los elefantes también. Profesor, yo no tengo su número. Quiero que revise el chat, está el primer comentario, está mi número. Eh, chicos, profesor, la India, ¿qué latitud tiene, profesor? ¿Qué latitud tiene, chicos? La India, cero, cero grados. Cero. No, no tiene cero, miren el mapa, miren, miren los grados. Diez, 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 diez grados. Diez grados. Diez grados. Profesor, un momento, un momento, profesor. Le voy a preguntar esto, profesor, ¿por qué la India tiene diez grados respecto al, o sea, ¿por qué la India tiene, o la diferencia con el Ecuador, la latitud referente al Ecuador terrestre es diez grados? ¿Y por qué Panamá, Colombia y Venezuela también tienen diez grados? No entiendo, por eso mire, están muy lejos. Ah, porque no importa, escúchame, no importa la distancia entre países. No, 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 a nosotros no nos está importando la distancia entre países. Nos importa la distancia que tienen respecto a quién. Respecto a quién. La latitud. Claro, la latitud respecto al Ecuador. Terrestre. 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 No nos interesa que ellos estén lejos, no, eso no nos interesa. Nos interesa cuánto es su lejanía en grados, en grados, y los dos tienen diez grados de lejanía. Referente a quién? Referente al Ecuador terrestre. ¿Ya? A ver, sigamos avanzando. Profesor, estamos acá. Esto es Centroamérica. Mire, profesor, Centroamérica. Este, acá, Centroamérica, ¿qué latitud tiene? Mira, para ser más exacto, este país, acá, acá, justo acá, ¿qué país creen que sea? ¿De dónde vienen los tacos? De México. México. México, México, México. Entonces, ¿cuál es la latitud de México? No me equivoco, veinte grados. Venga. Estoy ingresando con otro celular. Ok, no te preocupes, no te preocupes, voy a escribir. ¿Cuánto ve? Cuarenta grados editados. Estoy escribiendo, trae mi número, ¿ah? ¿Debo listar? Chicos, sigamos, 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 miren, nos vamos ahora, nos vamos ahora para este lado. Profesor, ¿qué hay acá? Esto es un desierto. Este, 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 esta cosita que ves acá como si fuera una especie de, ¿qué te digo? De de zapato gigante, o de pie gigante, todo esto se llama la península arábica, y para ser más exactos, acá, acá, eh, no, mejor no, dejemos la península arábica, vámonos más lejos, vámonos acá, no, acá ya no nos sirve, no, no hay nada importante por acá, ya, dejemos eso. ¿Quién ha hablado? Ok. Sigamos. Treinta grados. Profesor, treinta grados, acá ya estamos en Estados Unidos, mire, 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 esta, esta latitud de treinta grados, profesor, mire, es casi, casi la frontera, es casi, casi la frontera entre México y Estados Unidos. Es casi, casi la frontera, profesor, ¿no? Sí, es casi, casi la frontera. ¿Ya? Profesor, agarremos a Estados Unidos, centro de Estados Unidos, cuarenta grados es la latitud que tiene Estados Unidos de diferencia con el Ecuador terrestre. terrestre. Profesor, silencio, por favor, silencio. Ah, ¿se puedo ver? No me hagan, voy a, voy a, voy a, un momento. Ya está. Ya. Sigamos, chicos. Profesor, pero yo, yo ya no quiero hablar de países americanos, ahora vamos a hablar de países de fuera. ¿Qué países, profesor? ¿Ya? Este, voy a cortar el chat, ya. Vamos a, a ver, profesor, ya no quiero hablar de países americanos, ya me aburrí. Todo esto es norte, ya vamos a hablar de España, profesor, de España, mire, 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 qué latitud tiene España, chicos. Referente al Ecuador terrestre, ¿cuál es la latitud de España? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué estoy señalando? Esto de acá. Cuarenta grados. Cuarenta grados. Cuarenta grados. Excelente. Cuarenta grados. Excelente, pero, pero dilo completo. Cuarenta grados, latitud, ¿qué latitud? Con un profesor. Latitud N, empieza con N. Latitud N. Latitud Norte. Excelente. Norte. 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 A ver. Ahora vámonos, vámonos a otro lugar. A ver, vámonos a, déjame chequear, ya. Quiero que te centres acá. Este, mire, mire, quiero que, quiero que. A ver, no, 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 acá me tapa, me tapa, me tapa. Japón, ya, bueno, dejemos eso de lado. Profesor, vámonos a Inglaterra. Esto de acá, esto de acá es Inglaterra. Dime su latitud norte, ¿cuánto es? Cincuenta. Cincuenta grados. Cincuenta grados. Cincuenta grados. Excelente, profesor, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, profesor? ¿Qué es esto? Esto es, esto es, esta, esta roca que veo atendiendo. Esto es, esto es, esto es Groenlandia, dime su latitud. Setenta grados. Setenta, setenta, profesor, un momento, un momento, un momento, profesor, no entiendo, no entiendo, mire, este setenta, yo estoy viendo, profesor, nadie me engaña, setenta, setenta, latitud norte, pero mire, 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 profesor, sigo subiendo, hey, el que tiene el micro abierto, apáguelo, por favor, ya, no me haga, no me haga silenciarlo, ya, profesor, esta es latitud setenta, pero profesor, pero mire, arriba, voy un poquito más, y es latitud ochenta. Profesor, no entiendo, ah, bueno, ahí te explico. Hay países que son tan grandes, o zonas que son tan grandes, que no solo tienen una latitud, tienen más de una latitud. ¿Por qué, profesor? Porque son grandes. Entonces, profesor, Groenlandia tiene dos latitudes, mire, mire, tiene latitud de setenta, porque está acá, mire, yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo, y si sigo subiendo, también tiene latitud de qué, de ochenta grados. Entonces, tiene dos latitudes. ¿Tiene dos latitudes? Por supuesto, tiene dos latitudes, ¿no? La menor latitud, o sea, la distancia más corta que hay entre Groenlandia y y este, el ecuador terrestre, ¿cuál es la menor latitud que hay? La menor latitud. Setenta grados. Setenta. Setenta grados. Y la latitud más grande, o sea. Ochenta grados. Más grande que separa, que lo separa de la línea ecuatorial, es de ochenta. Es de ochenta, ¿no? Excelente, chicos, suelo máximo. Profesor, ya, ya no quiero hablar del norte, me aburrí de hablar del norte, vamos a hablar del sur. Ya, latitud sur de Chile, ¿quién me dice? Profesor, profesor, no recuerdo. Veinte grados. ¿Dónde está Chile? Chile es todo eso. Veinte grados. De acá, de acá para abajo. Veinte grados. Veinte grados. Veinte grados. Latitud sur. Veinte grados. No. Veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Excelente, ¿no? ¿No? Profesor, ahí mi compañero ha dicho treinta, otro dicho cuarenta, otro este está en cincuenta, y y tienen razón, sí, están, tienen toda la razón. Profesor, veinte, también veinte. Profesor, ¿por qué? Porque lo que te dije, hay países que son más extensos, ¿no? Y abarcan, ¿qué? Más latitudes. Si a ti te preguntan, la latitud, la menor latitud sur que tiene Chile, es decir, la menor distancia en latitud que tiene Chile hasta el ecuador terrestre, ¿cuánto es? Seinta grados, profesor. La menor latitud, menor, menor, menor. Seinta grados, no, cincuenta grados. Es la de veinte. Veinte grados. ¿Por qué? Porque el número veinte está más cerca al, al qué? Ecuador. Al ecuador terrestre. Al ecuador. Al ecuador terrestre. Al ecuador terrestre. Excelente, chicos, solo máximo. Profesor, una pregunta, ¿qué debe? Aló, sete, sete. Los metros sobre el nivel del mar. Mira, los metros sobre el nivel del mar es cuando tú vas subiendo cada vez, este, no sé, tal vez un cerro, tal vez la cordillera de los Andes, como te vas elevando más, 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 más y más, eh, tu distancia al nivel del mar empieza a crecer, ya, empieza a crecer en metros, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en un edificio de quinientos metros, tú te subes hasta el techo del edificio, tú puedes decir que estás por quinientos metros sobre el nivel del ¿quién? Del mar, ¿ya? Sigamos. Profesor, ya no hay que hablar de América, hay que hablar de este lugar. ¿Quién sabe quién, qué es esta isla? ¿Cómo se llama esta isla? Esta isla grandaza. ¿Australia? Excelente, excelente. Nicolás, Nicolás, dime, Nicolás, ¿cuáles son las latitudes de Australia? Dos. Dos. Espera, espera, estoy que me responda Nicolás Aarón, Miranda, Nicolás Aarón, tú. Profesor, es el mismo. Nicolás, estás con el micro, estás con el micro apagado. Ya, Nicolás, dime las latitudes de Australia. Dos. Ya, ¿cuáles son en grados? Sur. Es latitud sur, pero dímelo en grados. Veinte grados, treinta grados. Excelente, excelente, Nicolás, ¿no? Profesor, en veinte y en treinta grados, son las latitudes de Australia. Easy, profesor. Chicos, el tema del día de hoy está difícil. No. No, profesor. Está fácil, es sencillo. Profesor, vamos a hacer. Pero me hicieron las hojas. Vamos a hacer, vamos a hacer las hojas ahorita, ahorita mismo, ¿ya? Ahí está. Ya, no se preocupen, ahorita mismo lo hacemos. A ver, profesor, voy a minimizar mi pantalla, no se preocupen, ¿ya? Profesor, ¿me puede preguntar a mí la uno? No te preocupes, vamos a irnos a resolver las hojitas por el momento. Déjame ubicar las hojas. Profesor, ¿puedo prender su cámara? Claro. Vamos a resolver las hojas. Un momento, chicos, déjenme ponerlo por acá. Es un cuarto. Ya, estamos proyectando. Ah, profesor, me olvidé decirle algo. El Nicolás Aarón, el Nicolás Mirando, soy yo mismo. Sí, lo sé. Ah, profesor, le olvidé decirle algo yo. Cada vez que hay un nuevo profesor, yo tomo una foto y le agrego a mi gota. La foto va a salir como sea, así que prenda su cámara. Está prendida mi cámara. Posee bonito. Toma la foto. A ver, chicos, miren, lo que están viendo en su hojita, esto que ves en su hojita, es lo mismo que está acá. No, perdón, lo que han visto en el PowerPoint, ese mapa extenso, es lo mismo que está acá. Es lo mismo. No hay problema, ¿no? Acá ves, latitud cero, diez, veinte, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, así hasta llegar a qué? ¿A qué número? Al noventa. Al noventa. Al noventa. Profesor, el polo norte, ¿cuánto es la latitud, o sea, cuánto es la distancia que hay hacia el Ecuador? Noventa, ¿qué? Grados. Latitud, ¿qué? Norte o sur. Norte. Norte, norte, ¿no? Norte. Norte. O sea, mira, fíjate, es lo mismo, es lo mismo. Profesor, pero acá parece complicado. Mira, mira, ¿qué es esto? Esto parece complicado, pero es sencillo, chicos, es muy sencillo, ¿ya? A ver, vámonos al primer ejercicio. Estos son ejercicios ya de aplicación. Primer ejercicio, chicos. Dice. ¿Qué otro es eso? Estados Unidos. Dice, ahora, localicemos algunos países en el mundo según su latitud. A ver. Según su latitud, localicemos algunos países del mundo, ¿ya? Esto que ves acá, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué sería? El Ecuador terrestre. El Ecuador terrestre. El Ecuador terrestre. No, profesor, mire, mire, mire. Yo veo acá, yo veo acá, profesor, mire, vale cero, de frente, si vale cero, y es esta línea, entonces, si vale cero, y encima, mira, profesor, mire, divide al norte y divide al sur. Si vale cero y divide norte y divide sur, ya es el Ecuador terrestre, profesor, sin miedo. A ver, primero, vamos a, levante la mano los que quieran participar, levante la mano acá en el suma, no, no, no en sus cámaras, levante la mano. Nadie, nadie quiere participar, solo la señorita Victoria Bravo, bueno, Victoria Bravo, primero. Primero, Victoria, dime la posición de Sudáfrica, ¿cuánto es su latitud? Referente al Ecuador terrestre, ¿cuánto es su distancia en grados? Treinta grados. Aló, no te escuché muy bien. Profesor. No te escuché muy bien. Treinta grados. Treinta grados, treinta grados. Treinta grados. Este, pero, ¿qué latitud? Me estás diciendo, sí, los grados, pero estoy desubicado, ¿dónde? ¿Qué latitud es? Tienes que decirlo completo. Sur. Latitud Sur, profesor, treinta grados, latitud Sur, sin pensarlo. Treinta grados, latitud Sur. Sin pensarlo, ¿no? Sigamos. A ver, ¿quién más participa? A ver. Ya, profesor. Yo no veo. Ya, 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 ya. Yo no veo. Silencio, no quiero que hablen, por favor. No veo manitos alzadas. Manitos alzadas es las que voy a preguntar en el Zoom. ¿Ya? A ver, tenemos a ver acá al señor Cris Natsumi Vidal Baltazar. No soy señor, soy señorita. Ah, perdón, señorita. Señorita, señorita, este, Baltazar, a ver, Groenlandia, dígame su latitud completa. ¿Por qué me están llevando por mi apellido? Como debe ser, señorita, dígame todo como debe ser de la latitud de Groenlandia. De vuelta me puede repetir, había ruido. Ah, ya. Dígame la latitud de Groenlandia. ¿Cómo debe ser completo, completo? Soy setenta y cinco grados. Estuve con el norte. ¿Las setenta y cinco grados qué? Norte. Latitud setenta y cinco grados norte. ¿Ya? Vamos a preguntar al señor Sí. Jonas Reyes. Sí, profesor. Jonas. Muy buenos días. ¿Es Jonas o Jonas? O Jonás. 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 Jonás, reyes con agua. Jonás, dime la latitud de Estados Unidos. Norte. Claro, es latitud norte, excelente. ¿La diferencia que hay hasta el ecuador terrestre, Jonás? Diferencia en grados. Yo, cinco grados. ¿Cuánto? Cuarenta y cinco grados. Excelente, Jonás, ¿no? Jonás dice que es latitud norte, la diferencia cuarenta y cinco grados. Excelente, ¿no? Excelente. Profesor, a ver, veamos, veamos, veamos quién, veamos quién tiene la mano alza acá. Yo, 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 yo. A ver, a ver, a ver, a ver, todos están acá, ok. Benjur Lozano Laportilla. Sí. ¿Qué tal? A ver, oriéntenos, oriéntenos, Bolivia, díganos su latitud. Treinta. La latitud de Bolivia referente al ecuador terrestre, dígame, ¿cuál es? Treinta. No, quince, 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 perdón. Es quince, pero ¿qué latitud es? Sur. Latitud sur, excelente, ¿no? Excelente, ¿ya? A ver, sigamos, 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 nos falta un país, a ver, quién está por acá. Yo, profesor, yo, 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 yo. ¿Cómo voy a llamar a los que están hablando? Jade, Jade Gamero Benítez. Jade, ¿qué tal? Yo me iba a llamar a los que estaban hablando. Jade, latitud de Perú, rápido, Jade, rápido. Perú, quince grados. Pero, ¿qué latitud no me dejes en el aire, por favor? Tengo lo completo. Sur, quince grados y sur. Quince grados y sur. Profesor, pero mire, ya, muchas gracias. Voy a, ya bajen sus manitos, bajen sus manitos, voy a hablar yo, ya. Profesor, pero mire, qué fácil, ¿no? Cada uno contesta, pero mire, acá están, acá están las latitudes, mira, todavía dice, Estados Unidos, cuarenta y cinco grados, latitud norte. Bolivia, quince grados, latitud sur. Canadá, sesenta grados, latitud norte. Sí, 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 es fácil. Claro, es fácil. Acá están las respuestas. Oye, 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 pero mira, acá también en el mapa, en el propio mapa están las respuestas. No necesitas esto, ¿no? Si en el examen te viene el mapa, tú te paseas, pues, ¿no? Ah, veo esto, sencillo, quince grados, ya. Perú está a quince grados, latitud sur, ¿desde quién? Del Ecuador Terrestre. Te paseas, te diviertes. Profesor, un momento. Acá veo a Groenlandia. A Groenlandia. Groenlandia tiene setenta y cinco grados, pero profesor, en el otro mapa que usted me mostró, tenía más. Iba hasta ochenta. Ah, ya, recuerdo que esto es así porque Groenlandia, ¿qué es? Es muy, ¿qué? Es muy. Es muy grande. Es muy grande, ¿no? Es muy grande, ¿no? Es muy grande, ¿ya? Bajamos, bajamos. A ver, a ver, déjame, ya. Profesor, estas actividades son para mi casita, sí. Ah, no. Ya, ya resolvimos ese ejercicio. Vamos a ir a responder la hoja de una manera, de una manera rápida, ¿ya? Presta atención. Sí, sí, sí. Sí podemos resolverlo. Es fácil porque acá en esta clase podemos pasarnos, ¿no? Porque es hasta los dos y veinte, pero nos podemos pasar porque no hay ningún, oye, más recuerdo. Ya no tienen ningún otro profesor, ¿correcto? No, no, esta es la última clase, nos podemos pasar. Esta es la última clase, profesor. O sea, usted ya se llama la última clase, pero la otra semana empezamos la clase. Ya, me entiendo. Chicos, a esto, esto, miran, esto de acá está más facilito, ¿no? Este, acá ven cero grados, acá ven otras latitudes, ¿no? Veinte, cuarenta y cinco, sesenta, sesenta y seis, hasta noventa, ¿no? ¿Cómo está bien en todo eso? Sí, pero bueno, este es sencillo. Vámonos a ir a las respuestas. Alaska. Silencio. Profesor, ese es norte, ese es norte, ese es norte. ¡Norta, norte! Alaska es una región que se... ¡Norte! Ponen el norte. ¡Norte! La E de enano, ¿no? En la dosis latitud. Sigamos. La distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra y el Ecuador terrestre. Profesor, no entiendo, un punto cualquiera. Bueno, puedes estar acá. Si estás acá, estás en un punto cualquiera. Oye, pero mira, tienes un grado. ¿Qué grado tienes? Tienes cuarenta y cinco. ¿Y respecto a quién? Tienes cuarenta y cinco grados de distancia respecto a este señor. Respecto al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Ecuador terrestre. Ecuador terrestre. Ecuador terrestre. Profesor, ¿le puedo llamar línea ecuatorial? Por supuesto. Por supuesto. Profesor, yo no le quiero llamar línea ecuatorial. Yo le quiero dar otro nombre. ¿Qué nombre, profesor? Círculo máximo. Porque rodea toda la Tierra, ¿verdad, profesor? Sí. Círculo máximo. ¿Está bien, profesor? Sí, está bien. Es el otro nombre del Ecuador terrestre. Sigamos. La distancia que existe... Ya. La distancia que existe... Latitud. ...cualquiera de la Tierra y el Ecuador se denomina latitud. Esto. Latitud. Latitud. ¿Cuál es la número uno? ¿Cuál es su respuesta? La número uno es... Es norte. Norte. Es la E. Indica los cero grados de latitud. ¿Quién tiene cero grados de latitud? ¿La recuerdas? Ecuador. ¿Cuál es la cero grados de latitud? El Ecuador. Ecuador. No me dicen Ecuador. 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 De la respuesta dos, de la dos, la dos, por si acaso hay alguno que le faltó. Voy a repetir esto por única vez. No lo vuelvo a decir. La dos, la respuesta es la A, de amigo. Es la A de amigo. ¿Ya? Sigo. La tres es la B. La B de bueno. La B de bueno. ¿Ya? Ustedes mismos lo responden ya porque dominan el tema. ¿Ya ven? Argentina y Mongolia se localizan en dónde. Profesor, yo no sé dónde está Mongolia. La tres que es. No sé dónde está Argentina. Argentina se localiza al dónde. Al sur. Es al sur. No hay algo. Excelente. No hay algo. Excelente. Profesor, ¿la tres qué era? La tres es la B de bueno. El cuatro. Profesor, la cuatro. La cuatro ya lo respondieron. Es la B. Es sur. Es la B. Profesor, cinco. Uno de los siguientes países no se localiza en el hemisferio sur. Profesor, ¿cuál no está en el hemisferio sur? Es, esto seguro no recuerdas tú. Además estás muy... Francia. Es la E. Francia, profesor. Francia, Francia. Francia. La E de elefante. Cinco E. Francia. A ver, chicos, ¿qué pasó, chicos? Y Parco de Nisea fue el último gran biógrafo. ¿Cuál es el cuatro, profesor? A ver, la cuatro. Este, ¿dónde estamos? Estamos, estamos. A ver. La cuatro. La cuatro. El sur. Sí. Sí. Chicos, chicos. De la brújula. Tranquila. Silencio, por favor, silencio, ya. Déjenme responder a su compañero. La cuatro. Argentina y Angola se localizan en latitud sur, en el sur, ¿ya? Latitud sur. Sigamos, chicos. A ver. Dice, y Parco de Nisea fue conocido, fue el último gran geógrafo de la Tierra, el primero en usar la brújula y la imprenta, el primero en usar las palabras latitud, y longitud, el descubridor de la brújula, el descubridor, el descubridor de América. Profesor, ¿cuál fue? Fue la... ¿La D? D. ¿La D, la D? La C. Fue astrómono y geógrafo. Fue la C, fue la C. La C. La C. Sigamos. ¿Por qué no? Ya vemos. La respuesta de la T, ¿cuál era? ¿Cuál era la respuesta de la T, profesor? Voy a repetir, voy a repetir. La uno es la E. La dos es la A. La tres es la... La B. Silencio, por favor, estoy repitiendo. La tres es la B. La cuatro, profesor. La cuatro es la B de bueno. La cinco. La cinco ya es la E de enano. La seis es la C de casita. ¿Ve, chicos? Esto ha sido todo. Nos despedimos. Cuídense, por favor, y buen fin de semana. Chao. ¿Lo otro queda como tarea, profesor? Claro, lo otro queda como tarea. Lo restante es tarea. Lo restante es tarea. Chao. Chao. Chao.